Cuando te fuiste de mi vida y te alejaste, cuando tus ojos no miraron mi sufrimiento. ¿Qué te creíste, mujer? Que mi vida acabaría, que me iba a morir de pena por tu maldito querer. Hoy te das cuenta de tus errores, de tus engaños, y me suplicas que te comprendas, que te perdones. Pero no puedo explicarme, como tan bella mujer, tenga el corazón de acero y tan maldito proceder. No para, porque tu propia conciencia a ti te castigará. Te arrepentirá, porque sola ella vencida, muy triste y muy destruida. Muy triste y muy destruida y sola te quedará, te quedará sola. Tinta y sola, sola, tinta y sola te quedará. Sola, tinta y sola, sola, tinta y sola te quedará. Ay, mujer, que mala fuiste mujer, pero tenga que pagar tu maldito proceder, tu mal proceder. Sola, triste y sola, sola, triste y sola te quedará. Júgate con mi cariño, júgate con mi querer, ya no te puedo querer, vete, no te quiero más, mala mujer. Sola, trinta y sola, sola, trinta y sola te quedará. Tú la pagarás, tú la pagarás, tú la pagarás, porque tu propia conciencia a ti te castigará. Sola, te va a castigar, sola te quedará. Sola, trinta y sola, que tu propia conciencia a ti te castigará. Júgate con mi cariño, júgate con mi cariño, júgate con mi querer, júgate con mi querer, júgate con mi querer. Sola, trinta y sola, solo te quedará. Ay, tú te quedará, mujer. Sola, trinta y sola, me quedará, me quedará la bandolera. Sola, trinta y sola, tu propia conciencia a ti te castigará. Sola, trinta y sola, cuando te fuiste de mi vida y te alejaste. cuando tus ojos no miraron mi sufrimiento que te creíste mujer que mi vida acabaría que me iba a morir de pena por tu maldito querer hoy te das cuenta de tus errores de tus engaños y me suplica que te comprenda que te perdone pero no puedo explicarme como tan bella mujer tenga el corazón de acero y tan maldito proceder no para porque tu propia conciencia aquí te castigará la repeina